Ya no digas más que tienes un gran problema Ya no digas más que tienes un gran dolor Ya no declares más que vives en la miseria Ya no digas más que la deuda es tu dueña Ábrale a la deuda, dile a la miseria Cuéntale al problema que tienes un gran señor Que tienes un gran señor Y es más grande que el problema Que tienes un gran señor Y es más grande que tu deuda Que tienes un gran señor Que acabas con la miseria Y que ablanda tus problemas Que tienes un gran señor Que tienes un gran señor DJ Donde Que tienes un gran señor Que tienes un gran señor Que tienes un gran señor